Seleccionada, noticia compartida y mensajes entregados. Así pretendemos ser parte de tu día. Somos tu compañía diaria. Aquí comienza Hablando de Real Estate. Junto al señor Edgar Holt y Carlos Amasta. Hablarán del mercado de bienes raíces aquí en el sur de la Florida. Si usted necesita vender, comprar, refinanciar su propiedad, escúchelos. Aquí comienza Hablando de Real Estate. Muy buenas tardes, buenas tardes, estimados oyentes de Oasis. Usted nos escucha a través de la 990 y la 98.7 FM en todo el sur de la Florida y efectivamente le damos la bienvenida a estos caballeros. Carlos Amasta de Paramount Residencial Mortgage Group y Edward Holt, agente inmobiliario de Modern International Reality Pestige. Buenas tardes, ¿cómo se encuentran ustedes? Tati, buenas tardes, me vas a matar porque estaba haciendo un ruido ahí innecesario. Sí, señor. Buenos días a todos, discúlpeme de verdad porque no sé qué pasó aquí. Pero bueno, me escuchas bien ahora sí porque tenía como... Te escucho perfecto, claro que sí. Esa es la magia y esto es la sinceridad porque estamos en vivo y en directo. Así que te escucho perfecto. Gracias, Tati. Buenos días, ¿cómo has estado? ¿Cómo te fue? ¿Cómo por ahí escuché que estabas haciendo muy grandes cosas? Sí, señor, me fue muy bien y la pregunta es, ¿cómo les fue a ustedes en ese taller para primeros compradores este fin de semana? Ay, como le dije ayer en la tarde, excelente. De verdad que no puedo estar más contento. La verdad es que el hablar y enseñar y darle información a la gente que tiene muchas dudas en cuanto a la compra de sus propiedades para uno es un placer porque uno se da cuenta de la cantidad de dudas que tiene la gente y de cómo poco a poco esas dudas se le fueron aclarando y adicionalmente fueron aprendiendo muchísimas cosas en este taller. Y bueno, la verdad es que esa es nuestra función. Nuestra función es tratar de enseñar o de dar nuestro conocimiento a todo porque no lo sabemos todos, pero sí tratamos de estar lo mejor informado en cuanto al mercado real. Está ahí, está en mi profesión, está en mi trabajo y obviamente, pues, de tantos años, cada vez, pues, me da más satisfacción entregarlo. Qué bueno escuchar esas palabras. Estimados oyentes, si usted quiere comunicarse directamente con ellos, lo pueden hacer a través de este número de teléfono. Tome lápiz y papel, prenda su teléfono. 7-8-6-5-5-5-4-1-9-4-0. 7-8-6-5-5-5-4-1-9-4-0. Allí se pueden comunicar, efectivamente, con el señor Edward Hall, con el que estamos en emisión directa en el día de hoy. Carlos, Edward, ¿qué me hace falta, Carlos? Me hace falta. Se me desapareció. Se te desapareció. Edward, Edward, esta semana será clave para los mercados. Hoy y mañana, hoy martes y mañana miércoles, pues, se reúnen los miembros del Comité de la Política Monetaria, la FED, de la FED, para tomar su decisión de tasas de interés luego de haber hecho una pausa conocida ya hace mucho tiempo en la reunión de mayo pasado y en el que se dejó sin cambios la misma en niveles del 5.25%, si mal no estoy, ese es el número que tengo en mi mente. Pero la pregunta hacia ti es, ¿qué se espera de esta reunión de la FED? ¿Que suban la tasa de intereses? Si de ser así, ¿cuántos puntos y cómo afectaría a los que tienen pensado comprar una propiedad o todo lo contrario? ¿Crees que esas tasas de intereses se mantengan? Obviamente, bajar no, pero que se mantengan. A ver, cuéntame tu apreciación. Bueno, hoy es un día decisivo, se especulan muchas cosas. La FED, pues, es la Federación de la Reserva Nacional. Pues, obviamente, estamos, bueno, lo que nosotros supongamos y que estamos en estos momentos, porque el mercado, después de la última reunión, pues, establecieron unas tasas de interés que se subieron, obviamente, pero el mercado se puso, se puso estable. O sea, no hubo mucha gente que quería vender los bonos del tesoro y, adicionalmente, las propiedades o las hipotecas en el segundo mercado hipotecario, pues, mantuvieron sus valores y eso nos mantuvo que las tasas hipotecarias no estuvieran en un rango de suba y baja, sino que más o menos estuvieron estables. Pero, ¿qué? ¿Cuál es la misión de la FED en estos momentos? Sí, señor. La misión de la FED en estos momentos es acabar, como dicen ellos, el dragón de la inflación. Estamos escuchando de que la inflación quieren bajarla, estamos en un 3%, quieren bajarla más o menos a un 2%. Pues, van a tomar la evaluación o se va a tomar una decisión, a ver si vuelven a subir las tasas de interés del punto 25. Anoche había mucha convulsión y ayer había mucha convulsión en los corredores de la FED porque en este momento, como estuvieron estables todo el mercado, las tasas, logramos bajar o lograron bajar la inflación un 3%, obviamente, pues había mucha convulsión de que sí la vamos a subir, de que no la vamos a subir. Entonces, ese 25% porcentual en la tasa de interés podría afectar un poco las tasas de interés para los compradores de nuevas viviendas y de inversionistas. Inversionistas se va a subir un poco más que lo de los nuevos compradores. Pero yo creo que, de todas maneras, ese punto 25, así nos suban un poquito la tasa de interés. Vamos a ver mucha convulsión en esta primera semana, pero luego yo creo que los vamos a volver a establecer. Y si bajamos una inflación al 2%, obviamente, esperen a aquellas personas que si logramos esa meta o la FED logra la meta de bajar un 2%, obviamente, el que va a comprar hoy va a encontrar un equity en un futuro a finales de año, principios del otro, va a tener una tasa de refinanciación mucho menor para el próximo año. Pues, obviamente, el que compra hoy el mercado, pues, se va a ver muy, muy agradecido con todas las condiciones que pueden suceder. Lo otro es que no lo hagan, que no suban la tasa de interés, pues, siempre estamos 50-50, como te dije, ayer había muchas convulsiones en el corredor de la FED y había mucha presión para Power, pero Power hace lo que quiere y, obviamente, esperemos a ver qué puede solucionar. Y, adicionalmente, él está enfocado en bajar su tasa de inflación a un 2%. Perfecto. Momento para comprar, estimado oyente. El teléfono va a marcar 786-554-1940. 786-554-1940. Estamos conversando con el señor Edward Hall, agente inmobiliario de Modern International Realty Prestige y, extrañando, por supuesto, a Carlos Amasta, pero también en representación de Paramount Residencial Mortgage Group. Eduardo, efectivamente, la expectativa a este día o el día de mañana es que, pues, si llegas a subir, que sea la última subida de intereses, ¿o no? Sí, básicamente va a ser eso, a lo mejor ni siquiera suben los intereses y si ellos suben un punto 25%, pues, obviamente, las tasas de interés, yo no creo que se vayan a ver muy afectadas. Llego, Carlito, no sé si él me puede ayudar por este lado, Carlito, porque tenemos un problema con ese micrófono. Ya me desordenó el estudio. Muy buenas, muy buenas tardes, señor Carlos. Ya había dicho aquí que le extrañaba muchísimo, pero aquí estábamos conversando precisamente de esa reunión que va a tener la FED entre hoy y mañana y, por supuesto, decisiones importantes que refleja no solamente la decisión de una persona de comprar su propiedad. Concluimos que era el momento correcto y preciso. ¿Usted qué opina? Yo creo que siempre es el momento correcto mientras la persona esté preparada a tomar decisiones para el futuro. A veces no nos dejan llegar a tomar la decisión. El tema de la FED es algo que desafortunadamente nadie controla. Eso es lo que estábamos hablando ahorita. Puede que suba el punto 25, puede que no bajar la tasa. Uno no puede tomar decisiones basadas en lo que el gobierno, las decisiones del gobierno, aunque sí se pueden tomar en consideración, pero a la final del día lo que el gobierno decida lo va a decidir y va a afectar al mercado como lo va a afectar. El punto aquí que es claro y que hemos repetido y recalcado es que las propiedades siguen subiendo y el mercado va a continuar en alza, especialmente sabiendo que a futuro los intereses van a ir bajando poco a poco. Eso va a ayudar también que entren muchas más personas en el mercado que no estaban antes porque no calificaban. Por ende, van a haber más ventas de propiedades, va a haber menos disponibilidad de propiedades y va a hacer que las propiedades suban. El momento es ahora para aprovechar los precios. Como hemos explicado anteriormente y sé que mucha gente lo ha escuchado, mucha gente que está comprando ahora, obviamente entra con la mentalidad de refinanciar el futuro. Si esa es la idea de la persona, se le puede organizar la parte de financiamiento, se le estructura de esa forma. Pero bueno, con respecto a la pregunta de la FED, se sabe que van a subir 25 basis points. Eso es el consenso. Sí, el comentario de Tassillo que había ayer en la FED. De toda la economía, de toda la gente que está involucrada en este mercado. Por lo general, cuando se sabe que van a tomar una decisión, los inversionistas, los bancos, todo el mundo ya incluye este cambio en su presentación de intereses con tiempo de anticipación. Eso ya está siendo tomado en consideración. No pienso que vaya a haber un cambio drástico de los intereses. Y en mi opinión, hay que ser sincero, en mi opinión, esta debería ser la última. Es correcto. El último incremento que ellos vayan a hacer. Aunque dicen que puede haber otro para septiembre, no pienso que lo hagan porque puede afectar muy fuerte la economía. Creo que este sería el último. So, gradualmente, con el favor de Dios, en los próximos meses vamos a empezar a ver ya los rates siguiendo la inflación, empezando a bajar gradualmente. Correcto. En los próximos años, en mi opinión, estaríamos en el punto más bajo alrededor de agosto. Es correcto. Esa sería la expectativa. Esta apuesta en que esta sea la última suba de tasas para que podamos avanzar en la economía. En el periodo de 12 meses. Quiero agregar algo. Yo creo que los inversionistas, con esta convulsión, yo creo que es el único año que ha sido un incremento de pequeños puntos porcentuales durante mucho tiempo. Porque creo que en el 2008, cuando hubo una recesión, se hicieron un incremento, pero fue un incremento de un estático de 2.25. Y eso fue drástico. O sea, yo creo que ya los inversionistas en estos momentos, pues, ya saben lo que van a hacer. Sí, por supuesto. No los va a coger, como dice uno, desprevenidos, sino que ya tú sabes, ellos ya tienen su portfolio de inversiones y ya saben, vamos a ver. Hemos visto que las acciones de la FED han causado que la inflación se reduzca rápidamente de un 9 máximo que llegamos a un 3, 2. Quieren bajarlo al 2. Que yo creo... Ok. Estos puntos porcentuales de los que ustedes me hablan, a mí me atragantan. Yo no lo logro entender. Así que yo considero que si hay oyentes que van así, camino al palmeto o hacia allá, hacia el otro lado, hacia el norte, por el Thorpein, deben estar diciendo, ven acá, yo quiero entender eso. Yo quiero que me expliquen cómo es el tema de la suba de las tasas este día, mañana, con la FED, cómo me va a afectar. Pues sencillo, estimado oyente. Usted puede marcar el 786-554-1940. 786-554-1940. Ahí están los expertos, los especialistas, para que usted les llame y le haga esa preguntita. Si usted, primero, desea entender todo este porcentual de la FED y, segundo, para que lo orienten a comprar su propiedad. Aquí viene la segunda pregunta y dejamos esos numeritos porcentuales para ustedes allá en la oficina. Si hablamos de la FED, terminamos hoy. Sí, señor, sí, señor. Ahora, después de ese taller tan importante que ustedes tuvieron este fin de semana, en donde, pues, las personas, los oyentes tuvieron la oportunidad de ir, de informarse y de alguno que otro, pues, obviamente, enrutarse para comprar su casa. Hay nuevos oyentes cada día aquí en Oasis. La pregunta es, ¿cuáles son los pasos fundamentales para comprar una casa, para que todas las personas tengan listos esos ABC o esos numeritos en orden para darle un checklist y dar porcentado de que van a comprar su casa con ustedes? En primer paso, se los voy a dejar a Carlos. Es ponerte las filas y tomar la decisión. Les voy a dar una información que vi ayer cuando entramos al website del programa. Solamente, hasta julio 25, quedan 57 millones de dólares disponibles en el programa. Estamos hablando que en menos de un mes, porque empezaron el funding. Primero de julio. El funding nos metieron el primero de julio. Estamos hablando, vamos a aclarar, estamos hablando del programa de Hunt of Heroes, que se inyectaron 100 millones de dólares el primero de julio. Entonces, 100 millones de dólares se le invirtieron al programa a nivel estatal y en menos de un mes se ha ido casi, casi que la mitad de los fondos. ¿Por qué? Porque la gente se pone las pilas, toma las decisiones rápido y aprovecha estas oportunidades que el gobierno da. El primer paso es, póngase la pila. Así es. Y el segundo paso es, tomar la decisión. Es un profesional para que lo califique y pueda empezar el proceso de búsqueda y aprovechar los fondos. Ahora, un paréntesis, esto no significa que es el único programa que está disponible para asistencia de fondos, pero es el que está ahora mismo dando el boom y es el que tiene los temas más flexibles de calificación. Por eso me refiero a eso. Ok, ahora le hago una pregunta. Antes de pasar a ese próximo paso, cuando Carlos habla de una precalificación, toma la decisión, se pone las pilas, toma la decisión y va a esa precalificación. ¿Dónde debe hacer esa precalificación? ¿En una oficina de mortgage, en el banco, en dónde? Obviamente tiene que venir aquí, ¿no? O sea, en una oficina de mortgage, ahí precisamente con usted. Los primeros pasos son, el primer paso, como digo, bueno, ponerse las pilas, no tomas tanto la ciencia, me está molestando. El segundo caso es, básicamente, si sentarse con un profesional. Yo siempre he recomendado, lo primero que dijimos en el seminario es, busque primero que lo precalifiquen, que se siente con un profesional de préstamos. Hay mucha gente que va a los bancos y le dicen los bancos, yo quiero comprar una casa. Entonces, señor, yo mire, aquí tiene, deme su información, su social security, cuánto gana, cuánto no gana, y se van. Espere la llamada y ya lo volveremos a llamar, señores. Eso no es así. Es que sentarse con un profesional y entender que lo que quiere, comprar primero que todo, cuál es su necesidad, y en esa necesidad, cuáles son las condiciones que usted tiene para poder controlar esa necesidad. Y lo primero que tiene que hacer es sentarse con un profesional de préstamos para que lo precalifique. Con un DU que hace en PRNG, bueno, en este caso, Carlos o su equipo, ese DU, ¿qué quiere decir? Eso es dinero en efectivo, con esa precalificación que le puede decir usted puede comprar una propiedad gastada de 380 mil dólares si usted tiene un 3.5% de down, o sea, se le está financiando el 96.5%. ¿Es verdad? Me estás quitando aquí la palabra. Quería añadir algo al tema del DU, y eso lo hablamos el día del seminario, algo bien importante. Se los expliqué a los asistentes del seminario que su transacción es tan buena como el profesional con el que se sienta el primer día a obtener el famoso DU, que es el Loan Approval Certificate. ¿Por qué razón? Porque el DU, que es el Desopoderating, es un sistema que recibe información, procesa la información y te da la aprobación. Pero si la información que el sistema recibe no es correcta, vamos a dar un ejemplo, el profesional se sienta a hacer un análisis de ingresos, y el ingreso que el profesional determina es incorrecto y pone ese número incorrecto en el sistema y te da una aprobación, cuando el analista de crédito verifique los ingresos de la persona contra el famoso DU y diga, no, perdona, este no es su ingreso, su ingreso es menos, entonces debe tener un inconveniente. O sea, seleccionar a esa persona que lo va a ayudar a hacer la calificación es tan importante como llegar al cierre de su propiedad. Bueno, ya, eso es lo más importante, o sea, seleccionarse uno profesional, traer las cosas como están y realmente escoger al profesional que indicado para que le dé esa precalificación. Por eso yo hablo, yo sé que los bancos me los voy a echar todos encima hoy, porque yo sé que mucha gente llega y hemos tenido casos de que vienen, y gente no, que yo estuve en X banco, ya no voy a decir nombres porque puedo tener muchos problemas adicionales, pero sí, no, que me pidieron mis datos, yo le di cuánto me ganaba, le dije mi social security, con quién vivo, con quién no vivo, esto y lo otro, y pues ahí lo pasan bailando el indio, como decimos en mi casa. Ya, ya, bueno, entonces digamos que llevamos ese primer paso, que es precalificarse en una oficina de morguez. ¿Cuál es la mejor? Precisamente, Paramount Residencial Morguez Group, y ahí, por supuesto, Modern International Reality Prestige, porque usted necesita contratar un realtor, ¿es o no es? Tati, ese es el segundo punto, yo creo que estos dos primeros puntos son esenciales. Como dijo Carlos, hay que coger un profesional que tenga las condiciones y sobre todo la honestidad de poder hablarle con usted, decirle, mire, usted no puede, ya en el caso de Carlos, o en el segundo caso, decirle exactamente lo que puede conseguir con el dinero que tiene preaprobado y con el dinero que puede tener para poder comprar su propiedad. Yo sí les digo a todos, necesitamos dinero, sí, necesitamos down payment, sí, que a veces nos hace falta algo, tenemos ayudas, pero sí necesitamos una organización, el que no se organiza en la vida no puede hacerlo, y en ese momento pues te sientas y buscas un realtor. Nosotros tenemos una ventaja muy grande, Modern International Reality Prestige y PRMG son dos compañías hermanas que se han unido para prestar todo el servicio, o sea, tú no tienes que salir de aquí a buscar un realtor, o buscar primero un realtor y después venir aquí a hacer, todos lo tenemos juntos y si tú quieres trabajar obviamente con un realtor de nosotros, pues obviamente lo puedes hacer. Si ya tú tienes el primo, el tío, el abuelo, yo sé que en tres o cuatro meses me vas a volver a llamar. 7-8-6-5-5-4-1-9-40, 7-8-6-5-5-4-1-9-40. Dimos esos dos pasos importantísimos y es precisamente la precalificación ahí en la oficina con ustedes, inmediatamente pasamos a la oficina de al ladito, ahí mismo en el mismo techo, contratamos a nuestro realtor y a, ¿será que ya podemos ir a buscar la casa o todavía no? De igual, de una. Entonces estamos hablando de que ese sería el tercer paso, la búsqueda de la propiedad, porque hay muchas personas que lo primero que hacen es enamorarse de una casa, de enamorarse de un apartamento, de una propiedad como tal, y llegar después a precalificarse y resulta que a veces hay corazones rotos y llantos a todo dar. La búsqueda de la casa inicial es indispensable. Ya cuando tú tienes el ruido alto, te sientas con, es más, siempre nos sentamos. Es bueno hacerlo, como ya dice, primero la precalificación y después la búsqueda, porque sabes qué puedes encontrar y no el sueño de que quiere la mansión, ah, bueno, el que pueda. No, 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 pero el sueño se puede cumplir poco a poco. O sea, yo tengo mucha gente que inclusive hemos financiado su primera propiedad. Buscar la propiedad es la necesidad. ¿Qué quiere, qué quiero hablar con su necesidad? Y se lo he dicho desde el principio y lo que ya lo vuelvo a repetir, la necesidad es lo que yo necesito para poder vivir. Ya tengo mi dinero, no de que porque mi hijo estudia en esta escuela y está en octavo grado, después entonces tengo que ser en esa misma escuela, pero lo otro, señores, los niños crecen. Así es. Usted tiene que, no, que porque me queda dos minutos de mi casa y me voy en bicicleta. Yo le considero y le acepto que vaya en bicicleta, pero de todas maneras, anteriormente en este país se vivía así, ya no. Como las condiciones han cambiado, por eso necesitas tu necesidad. ¿Y cuál es la necesidad de inversión? Necesito ya tener este dinero que yo tengo en mis manos. No lo puedo desaprovechar. Tengo que hacer una inversión y tengo que ganar dinero pasivamente. ¿Qué quiere decir eso? Que la inversión que tú vas a hacer es una propiedad exacta. Ahora, si yo te califico por 400 mil dólares, pero quiero casa con cuatro cuartos, tres baños, jacuzzi, piscina. Ay, sí, yo sí quiero esa. Pero entonces sí es importante hacerlo. Y que, no sé, que más que no quiere agregar, Carlos, a este aspecto. O sea, es importante. Nos quedan tres minuticos, nos quedan tres minuticos. Yo creo que es importante también abrirse un poco la mente cuando uno esté buscando la propiedad para encontrar lo que tú dices que es lo que necesitamos, lo que nos acomodamos. Porque muchas personas, de repente, vamos a suponer, no llegan al número que están esperando y dicen, no, yo voy a esperar a que suceda algo para llegar ahí. Pero de repente es mejor tomar la decisión ahora de tener algo. Y en el momento de que usted suceda lo que va a suceder para llegar a la casa de su sueño, ya tiene algo que puede dejar como una inversión y después mudarse a la casa de su sueño. Así es. Es lo que mucha gente hace y de esa forma crean incompasivos y van generando un portafolio de inversiones. Perfecto. Pero antes de, ya escogieron la casa, les gustó esa casa, hay un paso importantísimo porque uno puede ver la casa ahí y decir, esa es mi casa, esa es la que yo quiero. Pero hay que preparar algo, algo muy importante que ustedes están listos para ayudar a la gente. Para buscar una propiedad, son tantos, o sea, yo siempre lo he resumido en seis puntos, pero yo creo que nos vamos a tocar más de dos programas. Lo más importante es también vamos a preparar una oferta. ¿Qué es importante en esta la preparación de la oferta? Que tú estés con tu lender en llave, o sea, en acuerdo. ¿Por qué en acuerdo? Porque las ofertas son importantísimas. En la oferta hay muchos aspectos. No voy a entrar en ese tema porque son muchos aspectos que hay que tener en cuenta, pero sí tienes que hacerle saber a su lender. La oferta está dada, aquí lo tiene, señor lender. Empecemos ya a trabajar el financiamiento, porque con la oferta que tú tengas y te aceptes la oferta, depende cómo lo hagas, el lender va a empezar ya a clarear el préstamo que hicieron o la precalificación anteriormente. Sin oferta no hay documento que siga, porque el documento que siga, entonces es que se acepte la oferta, por supuesto, y siga una inspección oficial de esa propiedad. Sí, son varios aspectos que están dentro de esa misma oferta. Uno de esos es lo que tú acabas de hablar, la inspección que se tiene que hacer, el appraisal, el tiempo del commitment letter, el title, etcétera, etcétera. Esas son muchas condiciones que hay que tenerlo en cuenta. No sé, a lo mejor yo te digo, para la próxima semana vamos a hablar exactamente del proceso desde que la persona empiece a calificarse hasta cuando termina el proceso de compra y está contento en la mesa de cierre, cogiendo su llave, firmando. Espero que no le llamen del banco a decirle, usted compró un carro allí. Ay, Dios mío, no, no, no. Son cosas que nos matan. Y el último paso definitivamente es la aprobación de ese préstamo hipotecario y el cierre y el cierre. Hasta aquí llegamos y nos quedó quizás mucha información, pero les voy a invitar para que el próximo miércoles desglosemos paso a paso esos puntos fundamentales para comprar su casa. Estimados oyentes, aquí estuvieron, por supuesto, Carlos Amasa de Paramount Residencial Mortgage Group y Edward Hall, agente inmobiliario de Modern International Realty Prestige y el número para que usted se pueda comunicar con ellos es 786-554-1940, 786-554-1940, el tiempo ingrato. Estimados caballeros, pero nos vemos el próximo miércoles. Gracias, Tati. Totalmente corto, pues esto es un tema, pues los invito a todos que lo que necesiten, aquí estamos, llaman al 786-554-1940. Pues lo único que queremos es que usted aprenda cómo comprar el proceso de cómo comprar su propiedad. Anteriormente, pues creo que no podemos hacer nada, sino que enseñarles y educarlos y es nuestra misión. La verdad que nuestra misión aquí es eso y con estas dos grandes compañías a las que estamos afiliados, pues creo que hemos logrado muchísimo en el sur de la Florida. Tati, gracias. No, gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes y nos vemos el próximo miércoles hablando de Real Estate con estos caballeros que siempre están en nuestra programación, así que lo puede ubicar no solamente en El Despertador en Boomerang, sino a través de nuestras redes sociales. Usted escuchó hasta aquí este gran programa para comprar su propiedad. Tati Janer, me despido por hoy en la 990 y la 98.7 FM. Oasis, ya regresamos. Bendiciones. Esto fue Hablando de Real Estate junto al señor Edward Holt y Carlos Amasta. Si usted necesita más información, comuníquese al 786-554-1940. Nos encontramos en nuestro próximo programa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!